Hola a todos, bienvenido a mi clase de inglés. Hoy voy a hablar de saludos y despedidas. Hola, ¿qué tal? Hoy voy a hablar acerca de saludos y despedidas. Esta clase está dirigida para el segundo grado de primaria. Voy a estar trabajando con vocabulario de palabras, voy a estar demostrando cómo se escribe y la forma correcta de pronunciarlos. Empecemos con los saludos. Greetings. La primera es, hola. ¿Cómo se dice hola en inglés? Hello. Repeat, hello. Hello. La segunda es, ¿cómo estás? How do you say, cómo estás en inglés? How are you? How are you? Repeat, how are you? La tercera es, buenos días. How do you say, buenos días en inglés? Good morning. Repeat, good morning. Good morning. La siguiente es, buenas tardes. How do you say, buenas tardes en inglés? Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Y por último, buenas noches. How do you say, buenas noches en inglés? Good evening. Good evening. A continuación, las despedidas. La primera despedida es, adiós. How do you say, adiós en inglés? Goodbye. Repeat, goodbye. Goodbye. The next one, tengo un buen día. Have a nice day. Repeat, have a nice day. Have a nice day. La siguiente, hasta mañana. Hasta mañana. See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. Y por último, hasta pronto. See you soon. See you soon. Bueno, así concluye mi clase. Padres, por favor, les pido de que apoyen a sus hijos a practicar este vocabulario en su rutina diaria. Les estoy enviando una ficha para que puedan trabajar desde casa. Si es que hay impresora en casa, pueden imprimirla y pegarla en su carpeta. Y si es que no, no es necesario que salgan de casa. Pueden los alumnos transcribir con ayuda del padre, todo lo que esté en la ficha. Y pues necesito evidencias, necesito de que me envíen la foto de lo trabajado en la ficha. Buenas noches. Hasta luego.